Hoy justamente vamos a aprovechar para estrenar una nueva sección aquí en Paparazzi Magazine que va a revelar muchas exclusivas. Y aquí está, en un enlace directo vía Skype, la periodista María Andrea Friedman desde las oficinas de AOL Latino y el portal de internet de celestrellas.com. María Andrea, bienvenida a Paparazzi Magazine. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandra, María Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto que nos tengan ahí con ustedes, en AOL Latino estamos felices con la invitación. Bueno, pues nosotros contentos que te hayas tomado este tiempo para compartir con nosotros, pero sobre todo, sobre todo para que nos cuentes acerca de esta exclusiva sobre Giancarlo Canela. Cuéntanos qué te dijo. Pues imagínate que Giancarlo Canela, tú sabes que él tiene contrato con Telemundo y que se ha rumorado durante un tiempo, un año, dos años, que podría irse de la cadena. Pues él siempre, incluso a ustedes, le ha dado entrevistas donde dice que él está muy feliz con Telemundo y demás. Y bueno, les cuento que en exclusiva a AOL Latino, en su canal de entretenimiento celestrellas, nos dijo que él está abierto a irse a la cadena que sea. Una vez que termine su contrato de exclusividad con Telemundo, él solamente se va a guiar quien le presente su mejor proyecto. Incluso los nombró a ustedes, dijo, Televisa, Univision, Mega TV, quien me invite con un excelente proyecto, yo voy con ustedes. Ay, pues nosotros encantadísimos. Imagínate si pudiéramos tener aquí en exclusiva a Giancarlo Canela. Lo hemos entrevistado, pero que sea parte de nosotros. Qué bueno. Ahora, yo me imagino que también le preguntaste un poco sobre ese premio que le entregó justamente Univision a Giancarlo Canela, donde ahí yo creo que como que se están concretando un poco más esos rumores sobre que posiblemente se vaya de Telemundo, aunque comience una novela ahora dentro de poco. Exacto, y él está muy entusiasmado, nos contó que está muy feliz. De hecho, tenemos un video donde él mismo nos habla de esta próxima novela con Telemundo. Sin embargo, creo que efectivamente, como tú dices, ese premio en Univision y pasar por esa alfombra y ver a esos ejecutivos lo tentaron con varias propuestas, aunque él no lo diga. Pero lo que sí nos llamó la atención a lo que jamás había dicho, que él no comenzó en Telemundo. Él nos dijo, yo no nací en Telemundo, mi primera casa fue Univision, en donde debuté como cantante, incluso estuve en el programa de Don Francisco. Así que se abre el juego con Giancarlo Canela. Ay, Dios mío, yo me imagino que los ejecutivos de Telemundo son los que no deben estar muy contentos, ¿verdad, María Andrea? Bueno, tendrán que buscar un excelente proyecto si es que lo quieren seguir teniendo ahí, pero dudo que vuelva a firmar un contrato de exclusividad. Él mismo dice que él quiere la libertad. Y bueno, tendremos que ver también entonces qué pasa. A lo mejor decide dedicarse a la música, porque también lo hemos escuchado y ese premio fue justamente como cantante. Sí, de hecho, él es músico, él es cantante primero y probó como actor y le gustó y demás, pero su carrera principal es la de cantante. Y de hecho, no nos extrañe que en vez de las telenovelas se dedique al cine y lo veamos entre la música y Hollywood. Ay, no me extrañaría, además es guapísimo y talentoso. Muchísimas gracias, María Andrea, sobre todo por esta exclusiva, que si no me equivoco, ya entonces la van a poder ver también en la página de ustedes, ¿correcto? En este mismo instante la pueden ver esta y más exclusivas en aollatino.com en su canal de entretenimiento Celestrellas. Ay, muchísimas gracias por este contacto, te mando un beso. Y por supuesto, vamos a estar bien pendientes de todas esas cosas que nos vas a traer, esas exclusivas. Si quieren enterarse de este chisme completo, ya lo escucharon de boca de María Andrea. Búsquenlo en celestrella.com, que está publicándolo en este mismo momento.